Creo que el adoctrinamiento viene de lejos, viene de los últimos años del franquismo, ya había adoctrinamiento en las Icastolas, ya había adoctrinamiento incluso en ciertos colegios y escuelas públicas. No era solamente adoctrinamiento nacionalista, había un adoctrinamiento general de la izquierda, del izquierdismo. Hay que recordar que vimos que en las escuelas del 68 también incidieron muchísimo en la educación, sobre todo con estas utopías pedagógicas que aprenden en el 68, la pedagogía institucional, el Obrot, Freire, etc. Todo esto coadyuva a un adoctrinamiento que creo que es bastante intenso, masivo y profuso durante esos años. El nacionalismo vasco no ha tenido nunca un canon histórico en el que adoctrinar. Lo que hay de adoctrinamiento nacionalista es lo que el Partido Nacionalista Vasco ha cedido a la izquierda berchale. La izquierda berchale se ha hecho con el control o con el monopolio de la enseñanza o de la educación en los niveles previos, digamos, a la enseñanza superior. Y bueno, pues sí, obviamente hay esto que llamas adoctrinamiento, es decir, hay una educación ideológica que en estos momentos se ha complicado muchísimo más con la ideología de género, es decir, el mundo del nacionalismo vasco intenta hacerse o integrar, sobre todo en el espacio de la izquierda berchale, todo este nuevo tipo de ideologías que van surgiendo desde los años 60, el ecologismo radical, el feminismo en su momento, pero ahora la teoría del género es mucho más obvia, y el climatismo, etcétera, etcétera, todo esto va siendo incorporado dentro de una pedagogía, por llamarlo de alguna forma, digamos que responde, por supuesto, a ese enfoque, diríamos, de la izquierda berchale.